Una mañana al despertar, empecé a pasarte y a muestras Abrí la puerta y te encontraré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte desde yo, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe, te perdoné, es mejor así Continuaré en mi mora, esa mañana te pedí Algo entero que me ha dejado, me diste el cuerpo y no la lloró En mi vida con tu piedad, ni pensar que te hice Tocarte a ver la vida, tu celos no es mi cama Esa mañana te pedí, al comprender que me ha dejado, me diste el cuerpo y no la lloró Te diste el cuerpo y no la lloró En mi vida con tu cuerpo y no la lloró Y pensar que te quise Como te quise Como te quise Como te quise A ver la vida, tu celos no es mi cama En mi melodía, te cruzas mi amor Con tu cuerpo y no la lloró